...doméstico de la jornada número 16 del campeonato clausura que encuentra a Bilstermán con una gran chance de nuevamente meterse en la pelea por el título mañana por la noche en el Capriles se enfrenta a Diestrongues Bilstermán definió el equipo que enfrentará a Diestrongues este fin de semana en sesión de fútbol el técnico Álvaro Guillermo Peña mostró al Pipo Jiménez en el arco Alejandro Melean, Ronnie Montero, Sebastián Reyes y Juan Pablo Aponte en defensa Fernando Saucedo, Jorge Ortiz, Serginho y Cristian El Pochichávez en el medio campo dejando a José Gabriel Ríos y Lucas Gaullo en el ataque Nuestra final la anticipada, va a ser lindo partido, ojalá que la gente de nosotros nos vaya a apoyar y nosotros tenemos la altura como estuvimos en San José para poder ganar ese partido y estar ahí arriba, la verdad que estamos bien, si jugamos así como jugamos contra San José el segundo tiempo, vamos a ganar más de lo que vamos a perder así y el segundo tiempo, vamos a ganar más de lo que vamos a dejar eso aquí, vamos a ganar más de lo que vamos a hacer